¿Cuál es la parte oscura? ¿Cuál es la parte oscura? ¿Cuál es la parte oscura? Sí, esa parte oscura supuestamente es la sangre. Pienso yo, ¿verdad? Porque eso ya estaba en esta descomposición, estaba inflamada. ¿Ustedes a qué hora, como a qué hora la encontraron? A la hora de como a las 5 de la tarde. Como a las 5 de la tarde. ¿Cómo relétenos el momento en que la encontró? ¿Qué andaba haciendo usted por aquí? Andaba buscando leña. Sí, yo me vine con compañía de mi mamá a buscar leña, porque yo he hecho tortillas. Al venir aquí, mi mamá le dio para aquel lado, y yo me entré aquí. Al ver los pies yo, yo me regresé corriendo, vi unos compañeros que estaban ahí de la construcción, y les planteé, pues, lo sucedido. Yo pensé que era un borracho. Ellos vinieron y dijeron que era un muerto. Entonces me fui con una compañera, la del barrio, y le conté, pues, lo que estaba pasando. Ellos vinieron, llamaron a la policía, y vino la policía. ¿Usted ayer no logró constatar de qué sexo era? Si era un amigo, una mujer... No, nosotros no sabíamos hasta la hora a la hora. Y en la mañana que vino la policía a tomarme la declaración, la policía dice que era una mujer. Pero ya hoy que la policía me tomó la declaración de nuevamente por estas investigaciones, me dijo que es mujer, pero que no se sabe aproximadamente qué edad tiene, porque todavía sigue investigando el caso. Metro, el diario más grande de Managua.